parte 3 la literatura bajo el capitalismo 1 el mercado de los productos literarios todos y cada uno podemos bajo el capitalismo emprender aquellas iniciativas aquellos proyectos que nos consideramos capaces de desarrollar la sociedad feudal o estamental en cambio impone a sus miembros invariables actividades rutinarias y no permite que nadie se desvíe de lo tradicional el capitalismo estimula la innovación cualquier perfeccionamiento de los sistemas de producción lleva aparejado el lucro consiguiente quienes se aferran perezosamente a métodos periquitados sufren pérdidas patrimoniales aquel que estima hacer algo mejor que los demás no tropieza con cortapisa alguna para poner de manifiesto tal particular habilidad esa libertad sin embargo tiene sus limitaciones hayase condicionada como fruto que es de la democracia del mercado por el aprecio que a los soberanos consumidores les merezca la correspondiente actuación el mercado prescinde de si una obra es perce buena o mala exclusivamente reconoce valor a aquello que un número suficiente de clientes estima interesante si el público comprador es torpe y no aprecia debidamente el interés que cierto producto encierra por excelente que sea de nada servirá ni las fatigas ni el tiempo ni los gastos en su obtención incurridos la esencia del capitalismo radica una y otra vez lo hemos dicho en ser un sistema de producción en masa para la satisfacción de las necesidades de la masa vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia eleva el nivel medio de vida a alturas que épocas anteriores no podían ni imaginar habiendo puesto al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles sólo a reducidas élites ejemplo notable lo ofrece el mercado de los libros la literatura utilizando el término en su sentido más amplio constituye hoy una mercancía solicitada por millones de seres la gente lee periódicos revistas y libros escucha las emisiones radiofónicas y abarrota teatros y cines los autores productores y actores que satisfacen los deseos del público obtienen ingresos considerables dentro del sistema social basado en la división del trabajo aparece un nuevo grupo compuesto por los literatos es decir gentes que se ganan la vida escribiendo estos autores venden sus obras en el mercado por los mismos causas que otros especialistas colocan las suyas respectivas quedan pues integrados a título de escritores en la cooperación social del mercado el escribir antes del capitalismo constituía arte poco o nada remunerativo herreros y zapateros podían vivir de su oficio los literatos en cambio no el manejo de la pluma era un arte liberal posiblemente un pasatiempo pero nunca específica profesión noble que hacer de la gente rica de reyes aristócratas y gobernantes patricios y caballeros que podían vivir sin trabajar a ratos perdidos escribían obispos y frailes universitarios y militares el hombre sin dinero que sentía el irresistible impulso de emborronar páginas había de asegurarse ante su pretoria fuente de ingresos spinouse pulía lentes los dos mix padre e hijo trabajaban a diario en la londinense compañía de indias pero la mayor parte de los escritores pobres vivían de la generosidad de opulentos protectores de las artes y las ciencias reyes y príncipes rivalizaban en prestar apoyo a poetas y escritores las cortes eran el refugio de la literatura el sistema aunque mentira parezca permitía a aquellos autores expresar sus ideas con casi entera libertad los mecenas no imponían ideas específicas en materias filosóficas estéticas o éticas a quienes protegían ni siquiera las propias y con valor y empeño ampararon frecuentemente a eso sus dependientes contra la ira de las autoridades eclesiásticas es más el artista desterrado de una corte podía fácilmente acogerse a cualquiera otra comitiva rival la visión de filósofos historiadores y poetas pululando entre cortesanos soldados y meretrices dependiendo exclusivamente de los favores del déspota yere sin embargo nuestra moderna sensibilidad por eso la aparición de un mercado propio para la producción literaria fue saludada con entusiasmo por los viejos liberales se estaba liberando a los pensadores de las cadenas de la servidumbre iban a prevalecer en adelante los idearios mejores los de las gentes de mayor preparación y cultura qué futuro más maravilloso amanecía una nueva edad de oro y y y y y y y y